Nuestro ministerio produce muchos videos, hemos hecho más de un millón de videos en seis idiomas, no tienen copyright, los animamos a conseguirlos y divulgarlos. ¡Oh, lo haré! ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? La evolución dice que empezamos chiquitos y que ahora somos más grandes y fuertes y listos. Otro creacionista que no entiende que la evolución no te hace mejor según el criterio que él considera bueno, ya sea en tamaño, fuerza, inteligencia, etc. Sino que simplemente permite a los organismos adaptarse mejor al medio ambiente. Esto frecuentemente involucra actividad comunal. La evolución dice que empezamos chiquitos y que ahora somos más grandes y fuertes y listos. Yo creo que la Biblia dice que empezamos grandes y ahora somos chiquitos, débiles y tontos. ¡Ay Dios! De hecho, lo que más ha revolucionado la civilización es el conocimiento. Desde el nacimiento de la ciencia moderna, su efecto sobre la sociedad puede verse dramáticamente en la expectativa de vida promedio. Ahora, es cierto que en los últimos 100 años ha habido un incremento como de 6 pulgadas a la altura promedio, solo en países industrializados. Y eso es por mejor nutrición, alimentos, saneamiento... ¿Conoces el viejo refrán, robot? ¡Eso no con puta! Así que dice que nos estamos haciendo más débiles y tontos, como dice la Biblia. Y aún así descubrimos inventos como el saneamiento y agricultura moderna. Las cuales estaban evidentemente más allá de las habilidades de nuestros más fuertes y listos antepasados bíblicos. Los siguientes 3 videoclips fueron tomados del mismo videocreacionista. Joven Duno, simplemente agrega presión y campo magnético para criar criaturas gigantes. Yo pienso que las cosas eran más grandes antes del diluvio. Mucho muy grandes, de hecho. Carl Vaughn, en Texas, está criando pirañas en un tanque presurizado con un campo electromagnético aumentado para simular las condiciones antediluvianas. Sus peces son 4 veces más grandes de lo normal. Joven 2, con el tiempo las lagartijas se hacen dinosaurios. Puedes comprar esto en una tienda de mascotas, se llama Camaleón de Jackson. Quienes tres cuernos en la cara. Apuesto que algo así, si viviera 900 años, llegaría a ser un criaceratops. Joven 3, ya no es genéticamente posible criar criaturas gigantes. No creo que las lagartijas actuales llegaran a ser dinosaurios, aunque las dejáramos vivir lo suficiente. Yo creo que ha habido más que un, ya saben, pueden tomar todos los chihuahuas, cruzarlos y obtener un gran danés, ¿saben? Es solo que creo que los genes para ser grande ya no están, por algún motivo. ¿Condiciones antediluvianas? Sus peces son 4 veces más grandes de lo normal. Los genes para ser grande ya no están, por algún motivo. Eso no computa. Ahora, no quiero que lleguen a su casa diciendo que hay millones de dinosaurios vagando por el mundo y que deben tener cuidado cuando vayan al mall. Estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay lugares donde algunos han sido avistados, últimamente. Los genes para ser grande ya no están, por algún motivo. Eso no computa. 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 Este creacionista ahora está especulando cómo él cree que funcionaban los recoloteros cazadores. En ese tiempo la gente deambulaba siguiendo las manadas de animales y no querrías llevar un montón de rocas contigo, así que esperas hasta que alcanzas la manada y haces tus herramientas justo ahí. Matas los animales y dejas las herramientas. Ok, señor creacionista, ahí está la manada. Ahora, ¿dónde está el pedernal para tus herramientas? ¿Dónde están los árboles para hacer las lanzas? Dime con qué vas a fabricar tus flechas. Evidentemente, hasta en comunidades de cazadores-recolectores, los creacionistas no sobrevivirían sin los elementos más inteligentes de la tribu. Se necesita habilidad y material adecuado para hacer herramientas de piedra. No puedes agarrar cualquier piedra y sacar una herramienta de ella. Se invierte una considerable cantidad de tiempo en encontrar el material correcto y hacer las herramientas de piedra. Ciertamente, no las tiras y ya. Ok. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Así que esperas hasta que alcanzas la manada y haces tus herramientas justo ahí. Yo creo que la Biblia dice que empezamos grandes y ahora somos chiquitos, débiles y tontos. Pueden comprar estos en una tienda de mascotas, se llama Camaleon y Jackson. Tiene tres cuernos en la cara. Apuesto que algo así, si viviera 900 años, llegaría a ser un Triceratops. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Solo los creacionistas, ¿no entienden el por qué? Todo esto vale. ¿Por qué la gente se ríe de los cre avenues? Todo esto vale. Solo los creaciones.